Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Una vez más a Enfoque, este programa que quiere ser una ventana, una mesa abierta a la conversación, a la reflexión sobre diferentes temas de actualidad. Hemos querido titular este enfoque de este martes como el éxodo de Cataluña. Seguro que saben que nos referimos a esa fuga de empresas que en los últimos días o en los últimos meses, mejor dicho, estamos asistiendo. Esto sí que es verdad que más acelerado en las últimas semanas, pero también hay un éxodo parece que del sentido común, de la razón, incluso del ordenamiento jurídico. Pues de todas estas cosas vamos a hablar hoy en Enfoque. Vemos nuestro vídeo. Desde el no referéndum del 1 de octubre, una media de 70 empresas huyen de Cataluña cada día. Entre el 2 y el 19 de octubre, 1.200 empresas cambiaron su domicilio social o fiscal, según el Colegio de Registradores Mercantiles de España. Solo en la pasada semana lo hicieron un total de 553 y el máximo se registró el jueves 19 de octubre, cuando la cifra ascendió a 268 empresas. La gran mayoría, 1.060 de estas empresas que han salido de Cataluña, tenían su sede en la provincia de Barcelona, mientras que 19 han salido de Girona, 3 se han trasladado desde Lérida y 13 lo han hecho desde Tarragona. Algunos de los traslados más sonados fueron el de Codorniu a La Rioja el lunes, el de Pastas Gallo a Córdoba el martes, el de Zúrich a Madrid el miércoles y el de Serviávitat también a Madrid. Laboratorio de Sordesas se ha trasladado a Huesca, Pangae a Oncology a Zaragoza y Volotea a Asturias el pasado jueves. A estas cifras hay que sumar algunos datos más del retroceso económico que está viviendo Cataluña. Han caído las reservas turísticas alrededor de un 20%, así como las ventas de coches entre un 20 y un 25% y de grandes almacenes entre un 15 y un 20%. Incluso las reservas del Imserso para destinos en Cataluña han disminuido un 50%. El pulso independentista parece haber sentado especialmente mal entre los jubilados que prefieren desviar sus viajes a otras comunidades autónomas del Reino de España. Sin embargo, la rotundidad de los datos parece no hacer mella en el discurso independentista. El vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, asegura que el traslado de las sedes sociales no tiene efecto sobre la economía de Cataluña. En un documento de su departamento se señala explícitamente que el traslado de sedes que se ha anunciado tiene un impacto más psicológico que real. A la vez, el número dos del Gobierno de la Generalidad despliega esfuerzos para convencer a los empresarios de que no hay ningún riesgo en una Cataluña independiente. Así, desde la vicepresidencia se ha difundido un informe en el que da argumentos para tranquilizar acerca de las consecuencias de un proceso independentista. El pasado viernes, el vicepresidente debía reunirse con empresas multinacionales, entre ellas Alstom, Hewell-Packard o Microsoft. Este encuentro, que pretendía ser discreto, fue finalmente cancelado porque se había hecho público. Empresas que cambian su domicilio social, fiscal, que anuncian desaceleraciones en sus programas de inversiones, revisiones económicas a la baja... En definitiva, un clima de incertidumbre que parece que no se va a despejar en los próximos días. Bueno, pues seguro que desde que hemos realizado este vídeo hasta el día que se emite este programa, pues ha habido alguna empresa más de Cataluña que se ha ido. Quienes no se van, por lo menos hasta que no termine el programa, son nuestros colaboradores. Fátima Guadamillas, vice-directora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Manuel Madruga, de FEDETO, buenas noches. Buenas noches. Y José Ignacio González, profesor también de la Universidad de Castilla-La Mancha, buenas noches. Buenas noches. A ustedes, porque antes de comenzar, según estábamos viendo el vídeo, hay argumentos para todo, y el papel, dicen los clásicos, que lo aguanta todo. ¿A ustedes esto de que se vayan las empresas, puede haber alguna justificación de que sea para bien? Porque yo he oído argumentaciones en las que se asegura que no pasa nada por qué se vayan las empresas, porque son el origen del capitalismo, de la lucha de clases, del apisonamiento de los derechos de los obreros. No sé si puede justificar esta huida de empresas en una buena noticia para la sociedad catalana. A ver, realmente resulta tan evidente. Es decir, la pérdida de empresas es una mala noticia en cualquier caso. Debemos tener en cuenta que las empresas llevan inherentes la creación de puestos de trabajo. Entonces, la creación de puestos de trabajo, se dice que el empleo es un objetivo intrínsecamente bueno de la política económica. Luego, eso es uno de los disparates, de los muchos disparates, que se han hecho para justificar este auténtico dislate desde el punto de vista, al menos, económico. No hay ninguna justificación. ¿Por qué se va un empresario, Manuel? Pues, fundamentalmente, se va porque lo que quiere es seguridad jurídica. Es decir, estamos en una situación tan absurda, tan que se ha ido, si me permitís la expresión, de madre, que, en definitiva, el empresario, al final, lo que necesita es una seguridad. Y es que no sabe a lo que se va a exponer. Porque, de momento, estamos viendo nada más que la capa de las consecuencias financieras que va a padecer Cataluña. Y analizaremos también, posiblemente, ya en el medio plazo, las que va a tener España, si todo esto se llevará a cabo. Pero hoy, simplemente, con el anuncio, claro, las empresas necesitan seguridad jurídica, necesitan tranquilidad. El dinero, si es algo, es miedoso. Y, por lo tanto, pues, tienen, lógicamente, que ubicarse donde proceda. Y es que, según vemos que va avanzando todo esto del proceso catalán, vemos que va a peor, porque lejos de frenar de alguna manera, la cosa continúa a más, a más, a más. Y cada vez, de una forma, si me apuras, más absurda. Y más me salto el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿quién es capaz de hacer todo esto? Pues es capaz de hacer un corralito mañana, o es capaz de crear una normativa. En fin, yo creo que van buscando seguridad jurídica, fundamentalmente, y tranquilidad. Hablaba, Manuel, del disparate en el que llevamos embarcados un tiempo. Sí que es verdad que nosotros hemos hablado de este tema en temporadas anteriores. De verdad, Fátima, quizás, es la más veterana. En este espacio, ¿en algún momento tú pensabas que se podía llegar hasta aquí? No, no, yo creo que nadie lo pensaba. Y no sé si ellos eran conscientes de esto. Desde luego, los empresarios catalanes, que algunas veces han actuado, hay que decirlo, sinceramente, con ventajismo, en las relaciones con lo que era el gobierno de España y demás, yo creo que tampoco lo pensaban. Han soltado, han dado lugar a un proceso que ahora no saben cómo recoger. Y aparte del tema de lo que supone de la falta de seguridad jurídica, es que también los mercados no perdonan. Las empresas se han ido porque muchos de sus clientes son del resto de España. La economía catalana, en algún momento, también hay datos para avalar eso, en algún momento, voy a decirlo entre comillas, se infló artificialmente. El 60% del INI, ya en época de Franco, fue a Cataluña. Entonces, se creó... ¿Ranco? El que les trataba tan mal. Exactamente. Entonces, todas esas empresas han tenido un mercado muy importante en el resto de España. Mientras que en otros sitios se han dedicado más a exportar, tienen un mercado muy importante en el resto de España que no están dispuestos a eso. Aparte de que, lógicamente, los accionistas, los inversores, tampoco están dispuestos a jugársela de ninguna manera, a quedar fuera del euro, a tener que pagar un arancel, como un país tercero, porque eso significa quedar fuera de la comunidad europea y que los coches valgan un 30 o un 40% más. Ya, pero todos estos argumentos se llevan meses repitiendo. Pero siempre hay un contraargumento por parte de los líderes de opinión, no solamente políticos, también líderes de opinión catalanes, que asegura que, bueno, que esto no es verdad, que, bueno... Yo creo que es una profunda hipocresía, además de una profunda irresponsabilidad. Porque mientras que están diciendo eso, Oriol Junqueras intentaba hablar con Microsoft o con otras empresas para que no se fueran. O sea, es la posverdad esta en la que viven. O sea, es la mentira. O sea, mientras estaba... ¿Cómo se va a llevarlo a cada cosa por el nombre de la mentira? Claro, mientras que estaba diciendo eso, estaba reuniéndose con ellas para que no se fuera, con lo cual ellos mismos no creen en este argumento. Y si son capaces de mentir sobre el pasado, es algo que se puede constatar, la historia de Cataluña, mentir sobre el futuro, lo demás. Manchas, Castilla, Javier... No, y además, bueno, además, familiarmente, incluso las empresas más cercanas a líderes de Cataluña, bueno, han salido por pies. Bueno, es que yo creo que había cuestiones evidentes. Primero, cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento en temas financieros sabía que las empresas financieras... Los bancos. Sí, los bancos, las compañías aseguradoras, los establecimientos financieros de crédito, al mínimo... Y como decían antes, la economía y el dinero tienen psicología infantil. Al menor síntoma, al menor estornudo, iban a salir con carácter inmediato, quedarse fuera del euro, quedarse fuera del Fondo de Garantía de Depósitos. Esto lo sabía cualquiera de nuestros alumnos de la Facultad de Económicas que esté en primero o en segundo, todas estas cosas debería tenerlas meridianamente claras. Lo que ellos han conseguido, y antes hablábamos, antes de empezar, esta campaña que ellos han hecho, digamos, de marketing, de publicidad, y vender un producto que a todas luces es falso, utilizando unas técnicas en las que básicamente son capaces de decir cualquier cosa y que la gente, esos dos millones de forofos, realmente se las lleguen a creer, es algo realmente preocupante y que lleva a una situación de enfado, porque es tan evidente que lo que están diciendo es mentira, que la propia realidad, cuando más se alargue este proceso, las cuestiones irán saliendo. Yo he circulado por la red imágenes de Arthur Mas diciendo que cómo se van a ir los bancos de Cataluña, que iba a haber cola para que los bancos entraran en Cataluña. Bueno, el 2 y el 3 de octubre, y pso facto todas las entidades financieras fuera de Cataluña. Otro contraargumento, bueno, cambia el domicilio social, pero no el fiscal. Bueno, el fiscal también lo han cambiado. Es que prácticamente todas las entidades que han cambiado el domicilio social han cambiado el domicilio fiscal. Entre otras cosas porque hay lo que se llama en economía un riesgo país, que bueno, esa incertidumbre jurídica, es decir, entre los postulados fiscales que se estaban planteando con esta ley de transitoriedad jurídica hacia la independencia, se planteaba que las empresas iban a tener que pagar los impuestos en Cataluña. Entonces, claro, eso les plantea a las empresas un régimen de inseguridad porque la agencia tributaria, la agencia estatal, no va a perdonarles ni un euro de impuestos. Entonces, lo que están haciendo es cambiar, cambiaron el domicilio social, han cambiado el domicilio fiscal, y algunas entidades como el Sabadell anuncian el cambio de ubicación de algunos servicios centrales. El Sabadell ya ha anunciado el cambio de los servicios de la presidencia. Es decir, que ya no es una cuestión nominal que afecta simplemente a dónde estamos. No, no, no. Es que ya hay un efecto deslocalización que además, en algunos casos, como se ha demostrado en Quebec, es irreversible. En Quebec, una de cada tres empresas que se fueron no volvieron. No volvieron. Y fue un referéndum pactado y con todas las garantías legales. Claro, pero además es muy triste. Yo veo a los agricultores, por ejemplo, manifestándose con las tractoradas, y bueno, esta gente no sabe que si se marcha de la Unión Europea va a perder todas las ayudas de la PAC. Es que gran parte de esos tractores de las manifestaciones las ha pagado la Unión Europea. Claro. Como en las pymes, el FED, el Fondo Social... Efectivamente. Es decir, es algo sorprendente. Es decir, yo antes hablaba y daba un nombre, decía que las técnicas que han aplicado de publicidad, y algunas de las cosas que dicen, me recuerdan a comportamientos más enfermizos del Tercer Reich, a Gebes, a la propaganda, a la publicidad. Es algo realmente demencial. Demencial, yo ayer paseaba por Madrid. Es impresionante la cantidad de banderas de España cuando tú vas andando por Madrid. Algo que antes era impensable. Y no hagan a España, el mundial ni nada. Igual ahora este verano tenemos mundial. Igual es un anticipo. Y lo que es trágico de todo esto es que cuando encima se tiene que aplicar la ley, parece que el que la tiene que aplicar es el que está haciendo el mal. Cuando yo creo que lo están haciendo con cierta prudencia y sosiego. Pero es que hay que aplicar la ley, que estamos ante un posible delito, bueno, no tanto de rebelión, porque se necesita fuerza, pero sí de sedición. Y aquí poco hay. Pero Manuel, los empresarios, ¿qué pensaban? Los que estaban apoyando ese proceso, los que estaban callados, ¿qué pensaban que iba a ocurrir? Aquella famosa frase que dejó Orrel en la famosa manifestación, a buenas horas, traduciéndolo, a buenas horas, ¿qué pensaban que iba a ocurrir? ¿Hasta dónde pensaban estirar el chicle? Yo tengo la sensación de que ellos pensaron que en algún momento iban a obtener alguna prebenda nueva. Porque lo que hemos estado acostumbrados en estos 40 años de democracia, cuando había bipartidismo, es que en función de la debilidad que pudieras tener, por no tener una mayoría absoluta, te entregabas a los catalanes para que los catalanes te apoyaran. Entonces yo creo que nunca se creyeron que esto fuera a llegar hasta donde ha llegado. Quizá el hecho de que esté Convergencia, la CUP, etc., pues ha provocado que al final esa punta de flecha llegue a un extremo mucho mayor, pero incluso los que han estado financiando están diciendo que se van. Sí, pero claro, es que también tienen que hacer esa mente conciencia. Por supuesto, pero también es cierto que las asociaciones de empresarios catalanes siempre, en alguna ocasión, manifestaban su oposición a este proceso. Bueno, pero no eran muy nítidos, ni muy contundentes. Muy tarde y muy poco. Yo fíjate, yo creo, salvando las distancias, cuando tú lees el famoso libro de Patria, descubres una realidad del País Vasco que los que no hemos estado en el País Vasco probablemente no concibiéramos. Yo creo que en Cataluña ha habido una presión hacia los empresarios, ha habido una presión hacia los trabajadores, que yo creo que los que no vivimos en Cataluña no lo percibimos y bajo esa presión es muy complicado dar el primer paso y decir yo no. Yo creo que salvando las distancias puede ser un símil que nos puede explicar en parte lo que ha pasado con los empresarios. Tú has dicho antes, y yo comparto la opinión, que se están utilizando sistemas de publicidad y de alguna manera acogotar a la gente muy propios del nazismo. Sí, 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 sin duda. Hasta el punto que nosotros, en nuestra cúpula nacional, nuestro presidente en COE, Juan Rosel, es catalán, en la junta directiva de COE quedó clarísimo el apoyo total y absoluto al gobierno, entre otras cosas porque los empresarios no nos metemos en la aplicación del 152 o no, hasta ahí nos llegamos, nosotros nos dedicamos a los que nos dedicamos. Pero oiga, si el gobierno tiene que aplicar la ley, que la aplique con todas sus consecuencias. Y al día siguiente, no tres días después, le entrevistaron, y aquí hay que hacer crítica interna a nosotros, le entrevistaron y dijo que había un camino intermedio entre la independencia y la sumisión total. No, mire usted, no hay ningún camino intermedio. Yo creo que es importante saber quién le entrevista. Él vive en Cataluña y, claro, tiene estos efectos y el miedo. ¿Quién le entreviste para qué audiencia era? No, no, pues era una cadena nacional de mucho empaque. Y yo entiendo que es lo que estás diciendo tú, tienen que volver a Cataluña y tienen que vivir allí y te llaman traidor por la calle, ¿no? Pero hay ciertas cosas sobre las que hay que apostar. Yo no lo justifico tanto, porque en el País Vasco había un elemento que era la violencia. Y de hecho tal, pero aquí yo creo que estaban actuando de una manera oportunista y ventajista en muchos casos. A ver, Cataluña ha sido siempre... Pensaban que todavía había algo más, el concierto, un concierto, había algo más que podían sacar al gobierno. O sea, no creo que fuera el miedo o la presión ambiental. Muchos de ellos estaban plenamente convencidos. Yo creo que también existe esa presión ambiental y cada vez más. Fíjate hasta el punto que además es paradójico, por no decir otra palabra. Uno de los grandes iconos de la defensa del catalán y de... como es Joan Manuel Serrat, ahora es una persona perseguida y acosada. Y fíjate, Joan Manuel Serrat, por simplemente manifestar su oposición a este proceso de sedición tan injustificable. Y llegas a unas situaciones perpénticas, hoy viene también, que pretenden plantear un procedimiento penal contra la aplicación del 155. Se está asantando todo el marco legal, el estatuto de Cataluña, el reglamento del Parlamento, y sin embargo... Quieren utilizar la ley y las instituciones. Quieren iniciar un procedimiento penal. Me parece... Otro contraargumento. Bueno, se han ido, pero aquí sigue habiendo trabajo. Las empresas siguen trabajando aquí. Todavía no hay un testigo directo de que, como se ha ido la empresa, pues yo me he quedado sin trabajo. Quizás también hay que dar ese paso. O ese paso no se va a dar. Es que la economía tiene su inercia. Nada es instantáneo. Ni el enriquecimiento ni el empobrecimiento. O sea, es la inercia de la economía. Pero todas las que se han ido, por ejemplo, todos los servicios de asesores y demás, de empresas, digamos, adyacentes, que trabajan para ellos, las van a buscar donde estén. Eso no será inmediato. Tardará un año, tardará lo que sea, pero consultores, asesores, abogados, no los van a buscar. Pero mira el turismo. Es decir, ya se está notando inmediatamente, con un retardo de 15 días. Esos serán despidos en poco tiempo. Claro. De gente temporal. Y porque no habiéndose declarado la independencia, vamos a decirlo así, que yo soy de los que piensan que sí, jurídicamente no será. Jurídicamente no. Pero es evidente. Formalmente. Pero es evidente. Popularmente. Es lo que están haciendo. Pero claro, en un momento determinado, todavía ellos gozan de todo lo que les da el resto del país. España sigue comprando. Es decir, de momento están tranquilos, pero en el momento que hubiera una declaración de independencia real, caen tan abajo, que eso desmoronaría completamente el empleo, el crecimiento. Pero eso es una realidad, dentro de esta sucesión de disparates en la que estamos, es una realidad que parece totalmente muy lejana. Aunque también de aquí, hace a lo mejor cuatro o cinco meses, nadie pensaría que íbamos a llegar a esto. O sea, que todo lo que parece absurdo se puede cumplir en este relato que estamos viviendo. Pero esos dos millones de personas que apoyan el independentismo, ese medio millón de personas que salieron el sábado a la calle a pedir la puesta en libertad de los dos líderes de estas entidades catalanas. Hay que tenerles en cuenta. Pueden haber sucumbido a esas técnicas de propaganda. Sin duda. Una parte. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hay que darles? Porque es muy complicado. O sea, tú no puedes pasar por alto a eso, porque además lo único que puedes generar es todavía un rompimiento mucho mayor de la sociedad. ¿Alguien negociaría con Goebbels o con Hitler? No, no. ¿A que no? No. Esto es lo mismo, pero sin muertos de momento. Lo hemos dicho, es decir, las técnicas que están utilizando es saltarse a la torera todo el ordenamiento jurídico, que es lo único que evita que tú me pegues a mí y yo te pegue a ti. Que yo no te robe a ti y que tú no me extorsiones a mí. Se lo están pasando a la torera, con la justificación de determinados partidos políticos que simplemente por obtener un rédito electoral están cayendo en esa misma trampa y apoyando un absurdo. Entonces, decíamos en derecho el que puede lo más puede lo menos. O al revés, ya no me acuerdo cómo era, ¿no? Pero esto es lo mismo, es decir, si no negociaríamos con señores que se saltaron en el ordenamiento jurídico en un momento determinado con la brutalidad que fue aquello, esto es exactamente lo mismo. No se puede negociar. Hay que tener en cuenta dos millones de personas. Mire, dos millones de personas, hombre, no se pueden aglutinar como si fueran una. Pero si dos millones de personas ahora mismo en Cataluña estuvieran matando gente, ¿iríamos a dialogar con ellos? ¿A que no? Pues con esto pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿son dos millones de personas que están engañadas? Sí. ¿Están engañadas porque la cabeza ha hecho las cosas mal? Sí. Lo que hay que actuar es contra la cabeza y hay que hacerlo ya. Yo le veo un problema muy complejo. Efectivamente, nadie, ni aquí ni allí, de los que están en contra, sabe qué hacer con las CUP, con la gente que está en la calle, con el ambiente de las universidades, de algunas universidades catalanas, nadie sabe cómo manejar eso. Porque es que son 30 años en los que no se ha hecho nada. Al revés. 30 años en los que se ha dejado esa educación y todo eso. Ahora mismo... No se ha hecho nada por parte de las dos partes, ¿eh? No, se les ha dejado, se ha ido cediendo, cediendo, cediendo y ahora es muy tarde y nadie sabe cómo manejar eso. Y las técnicas que utilizan, el otro día un estudiante de historia contemporánea que estaba haciendo un trabajo, me enseñaba un cartel de las CUP, donde salen barriendo de los países catalanes todo lo que no quieren, de lo que llaman ellos los países catalanes, copiado de uno de Lenin. Sí. O sea, copiado. Estamos en esos niveles de que salía Lenin con la escoba barriendo al Zara, no sé qué, y aquí salía lo mismo, pero con el rey, estamos en esos niveles. ¿Quién recoge ahora eso? Yo creo que era Kennedy el que decía que tú puedes engañar a unos pocos durante mucho tiempo, o no, perdón, que puedes engañar a muchos durante poco tiempo o a pocos durante mucho tiempo, pero que no puedes engañar a muchos durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Yo creo que los efectos de toda esta incertidumbre, de toda esta inseguridad, de todas estas malas expectativas, se van a ver ya. Yo creo que los catalanes van a poder percibir en sus carnes el coste de este proceso. Yo creo que esto es un poco como los que tenemos hijos, que tú a tu hijo le puedes decir cien mil veces no metas la mano ahí que te vas a pillar, pero hasta que no la mete y no se pilla, no va a cesar en determinados comportamientos. Yo sí que creo que hay una realidad que no podemos negar, pero también creo que es una realidad ante la que no podemos transigir. Es decir, yo creo que en este proceso tiene que haber un vencedor y un vencido. Un vencedor y un vencido porque ya no se trata de subsanar esta situación, hacer como se ha hecho otras veces, pagar mil, dos mil, tres mil millones de euros y que se queden más contentos. No, porque es un tema recurrente. Yo creo que a este punto y yo en eso discrepo, no creo que Rajoy sea el culpable de haber hecho tanto nacionalistas. Yo creo que a esta situación hubiéramos llegado de cualquier manera ahora dentro de diez años, dentro de veinte, porque el fin último de los nacionalistas es llegar hasta aquí. Yo creo que llegado hasta, lo que no podemos permitir es que el pulso al Estado, el pulso a 40 millones de españoles o 35, los que seamos, si tiene que haber un derrotado y ese derrotado tiene que ser, en este caso, los independentistas. Yo creo que los catalanes llegarán a un punto en que deberán entender que la CUP, un partido antisistema, anticapitalista, que no reconoce ninguna de las normas que nos hemos dado entre todos, no puede ser la clave de bóveda que regule el funcionamiento de Cataluña. Pero si Nacho, estamos de acuerdo, el problema es cómo se hace eso, cómo se vuelve a que esa gente viva dentro de la legalidad. Y que no quede un sentimiento y que no se monte porque ya hay historias en el siglo XX. Yo creo que eso es inevitable, Fátima. Estudiando la historia del siglo XX. Yo creo que es inevitable, no tiene nada más que ver las caras cuando Puigdemont declara la independencia y la suspende o no la declara y no la suspende. Yo creo que es que esa... No puedes suspender algo que no está declarado, si lo llevamos al ámbito de los maestros, imagínate... Sí, pero lo que te quiero decir es que yo... Que suspendas a un alumno que no le has aprobado. Yo creo que al final hay que aguantar las próximas semanas, los próximos meses van a ser turbulentos, eso no cabe ninguna duda y la aplicación del 155 va a ser muy complicada y muy compleja, pero es que no hay otras alternativas, es que realmente cuando tú barajas alternativas, en este caso tienes que ir a segundos óptimos o a terceros óptimos, no tienes una situación adecuada. Lo que sí que está claro es que, y además hay una estimación, creo que si Cataluña se independizara en los primeros seis meses perdería el 25% del producto interior bruto. Pero eso la gente no lo ve. El 25%. Como yo después de ver a los tractoristas manifestándose por... o a una estudiante, en estas movilizaciones en la universidad, una estudiante de segundo de derecho. Cuando le preguntaba el periodista que qué pasaría si abandonaba a la Unión Europea, la chica con toda la sangre fría del mundo, dijo que es que la Unión Europea a ella no le aportaba nada. A una estudiante de segundo de derecho. Es que me parece... Tal nivel... Ven, cultura. Ya, ya, pero es que lo que gana la batalla mediática, porque yo creo que aquí hay como dos realidades paralelas que como buenas paralelas no se juntan nunca. Por un lado está la realidad jurídico-legal. Todo el ordenamiento jurídico, el estatuto, la Constitución, esa declaración efectivamente, jurídicamente, de no independencia y tal. Y luego está la realidad de la imagen, de lo que la gente ve en la televisión y lo que ve en las redes sociales. Ojo que no meto a la prensa escrita porque yo creo que en prensa se está haciendo más o menos un trabajo. Y para la gente lo que es la realidad es lo que ellos ven en televisión y lo que ellos ven en las redes sociales. Y entonces es muy difícil, es muy difícil luchar contra la imagen de un policía quitando una urna. Porque eso icónicamente es muy fuerte. Eso ha pasado en Europa. Ha costado que vengan aquí a explicarlo el viernes pasado. Claro, pero eso es muy fuerte. O sea, tú no puedes luchar contra una imagen de una urna porque la urna es el icono de la desotracción. Pero cuando en Inglaterra en Alemania no pasó nada. Pero mira, ahora están saliendo las imágenes de cuando los movimientos del 15N hicieron una... acosaron a los parlamentarios del Parlamento catalán. Sí, cuando salió más en helicóptero. Salió más en helicóptero, ¿eh? Sí, sí. Es decir, y son imágenes afines, idénticas. Es decir, al final cada uno compra la imagen que quiere, pero realmente esas mismas, lo que tú dices, esa imagen, yo creo que la batalla, ellos nos ganaron y yo... No, no, nos ganaron y han ganado y están ganando. Pues mira, yo hay discrepo. Yo creo que la batalla del 1 de octubre nos la ganaron, yo creo que por goleada. Sí. Yo creo que ahí todos debemos reconocer las carencias, pero sí que creo que la tozudez de los hechos reales, es decir, la realidad, les está... les está haciendo... está tornándolas, digamos, esta batalla y luego todo el entorno internacional, todo está haciendo que la batalla se vaya equiparando, aunque el producto que nosotros vendemos es peor que el que venden ellos, peor en efectos de imagen, pero yo creo que hoy en día la imagen, la batalla de los medios está mucho más igualada que el 1 de octubre. Sí, pero no ganamos. No, 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 pero si es un poco volvérselo a lo mismo, es decir, antes decíamos cómo hemos llegado a esto y quién lo ha permitido, yo refería a los dos grandes partidos, ahora la situación en la que estamos, más, lo estaba viendo aquí, ha sido capaz de en su programa electoral decir cosas tan claras, no para lo que iba a pasar, pero sí para lo que demuestra lo que es, como que iba a tener, Cataluña iba a ser un estado sin déficit, que iba a ser una potencia mundial de competitividad, que iba a tener nuevas relaciones con otros estados y es que llevamos oyendo nacionalidades y estados y aquí nadie ha hecho nada, es que la educación que han recibido toda una generación, si no ya dos, de catalanes es totalmente absurda y totalmente ajena a la realidad y el problema es que a nosotros ahora también parece que se nos está educando en que ser demócrata es votar continuamente cualquier cosa, de cualquier manera, votar continuamente y coño, ponerle otra mejilla, no, ser demócrata es el gobierno efectivamente del pueblo a través de sus representantes que marcan un ordenamiento jurídico y ese ordenamiento jurídico se tiene que aplicar y cuando el ordenamiento jurídico no se aplica pues mal vamos y el problema es que detrás del 155 ¿qué le queda al gobierno? Solo el 116 que es el estado de sitio es que ya se acabó hasta hemos llegado del estado de sitio no, pero que digo y yo creo que está en línea con lo que va a decir Fátima, no sé si me voy a adelantar no sé si tenemos telepatía o tal es que aquí se está poniendo en tela de juicia la base de nuestro ordenamiento jurídico que es la constitución desde el 78 desde hace ya algún tiempo más o menos sobre el 15M se está de alguna manera haciendo temblar los pilares de la constitución del 78 la transición fue un gran engaño todo fue una mentira aquello fue un pacto para conseguir que las élites llegaran al poder nosotros no hemos votado esa constitución o sea que es que lo que se está poniendo digamos que la punta de lanza es Cataluña pero lo que se está poniendo en tela de juicio es la constitución del 78 y la rotundidad de un proceso de traspaso de una dictadura a una democracia como se llevó en España y eso lo llevamos escuchando mucho tiempo por parte de partidos emergentes Podemos y Ciudadanos que de vez en cuando también han enseñado la patita y por parte de algunos líderes también del PP y del PSOE estamos hablando de una cosa independientemente de que lo de Cataluña es muy serio pero yo creo que arrastramos de más atrás Fátima si yo en ese sentido iba a decir que esto es como dice el dicho castellano hechores y consentidores y los consentidores es que tienen sus propios objetivos en otros momentos no había como hay ahora un partido dispuesto a romper el sistema a Podemos le da igual lo de Cataluña que cualquier otra cosa para romper el sistema y para decir que la calle pinta más que tienen que ser las asambleas que no valen los sistemas de decisión que tenemos pero vamos era muy ilustrativo este fin de semana publicaron una carta de Tarradellas cuando ganó por primera vez las elecciones Puyol con un absoluto pesimismo o sea cuando escuchó hablar a Puyol ya dijo que o sea que todo está perdido que el esfuerzo de concordia que él había hecho que él dijo después de 38 años ayer lunes se cumplieron los 40 años claro que él solo volvería como presidente de la Generalitat y volvió de esa manera y demás pero cuando vio Puyol y los principios con los que venía porque Puyol no nos olvidemos que por ejemplo el concierto económico es una de las cosas que ahora pide más y demás en su momento Puyol renunció a eso porque pensaba yo creo que pensaba que iba a tener maneras de que iba a ser más listo él y que iba a tener maneras de negociar por las que iba a sacar más dinero o más ventajas para Cataluña entonces aquí con sentido hay mucha gente la gente que ha permitido que la educación llegue hasta aquí que la policía llegue hasta aquí que ceder continuamente en temas económicos y entonces ahora Borrell también lo dijo claramente hay tres cosas la educación la finanza claro y la policía autonómica son las tres cosas primero para que todo empiece a funcionar pero a ver cómo se coge eso todavía la policía y la finanza es un poco más fácil la educación es terriblemente difícil claro porque estamos hablando de niños y los medios y los medios y TV3 también lo dijo lo dijo expresamente sí pero ojo ojo sin sabores del destino que Borrell que fue alabado por todo el mundo en aquella manifestación Borrell fija incluso por sus compañeros de partido después de lo que sus compañeros de partido le hicieron pero Borrell ha sido muy coherente porque el España nos roba el que demostró con su libro y el que hizo números o sea no de manera demagógica sino con números para demostrar que eso era mentira y hace muchos años fue Borrell o sea él ha sido coherente con su trayectoria y su pensamiento mucho más que los que salen ahora y llevan muchos años callados otra cosa son los miembros de su partido que le han exaltado en ese papel y hace unos años atrás unas décadas atrás prácticamente se le cargaron sí pero bueno puestos en el momento que estamos que le apoyen prefiero que le apoyen aunque en el momento anterior ya lo que pasa que bueno a veces hay que hacer un ejercicio de memoria sí Borrell ha sido coherente con él mismo en este tema siempre Manolo no yo creo que también en ese sentido estábamos diciendo lo de la educación la educación es complicada porque son niños no pero la educación quién la ha hecho complicada quién la ha hecho complicada son ellos lo que tiene que haber es un instrumento dentro del ordenamiento jurídico para que eso se elimine se acabó usted no puede ni tener estos libros que se ven que dicen lo que dicen y que no se corresponde con la realidad ni puede tener maestros que hayan estado haciendo en el día 1 de octubre lo que se nos cuenta que hicieron en su momento es que eso se tiene que cortar de raíz si no se corta de raíz entramos en bucle y estaremos permanentemente en la misma diatriba y son esas tres cosas lo dijo Borrell yo lo comparto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo ya ya pero tirar de ley o tirar de la imposición de la ley está mal visto antes del 1 de octubre cuántos opinadores políticos le decían a Rajoy el 155 ya y es que lo que tiene que hacer es mano dura y cuando se vieron esas imágenes las cargas policiales y tal todo el mundo como que se palpó un poco las vestiduras bueno quizás nos hemos pasado y tal tenemos una sociedad en la que no estamos acostumbrados a ser testigos de violencia luego nos estamos dejando romper y cargar la democracia a costa de que tenemos un complejo muy grande a la hora de aplicar lo que la democracia no dice que apliquemos o que somos unos inmaduros democráticamente que no conocemos nuestra democracia yo creo que más inmaduros yo creo que ya rozamos un poco la tontería es decir el ordenamiento jurídico vuelvo a repetir se tiene que aplicar sí o sí y si tú ves que cuando te roban al señor le meten en la cárcel esto es lo mismo nos están robando un pedazo de país muy grande que representa el 19% de nuestro producto interior bruto están educando a españoles en contra de españoles con una educación que nos están utilizando medios de comunicación que están haciendo lo que están haciendo y eso o se para medios de comunicación públicos porque si son privados si el discurso es hay que dialogar hay que dialogar ¿con quién? oiga habrá que dialogar con el que ha vuelto al redil por decirlo de alguna manera y entonces ya sí empezamos a hablar pero no con la presión que están haciendo es que si no este tipo de debates o cualquiera que se mantenga en sociedad son completamente estériles si no estamos convencidos de eso esto se ha acabado y luego a mí me llama la intención la importancia bueno que voy a decir una cosa que es muy universitaria pero la importancia de enseñar bien las humanidades porque no ha habido controles académicos en todo lo que se enseñaba en historia y en el tema de la lengua es que han sido dos es que ha habido una manipulación de la historia de los personajes históricos porque nadie admitiría que en un libro de ciencias pusiera que la ley de gravedad no existe sin embargo las mentiras en historia y en otras ciencias eso se ha permitido no estoy hablando de control político sino académico claro porque digamos que la historia está sujeta a interpretaciones y la historia es una ciencia como otra pero la gente se los ha creído o sea todo el tema este compadre de Tarradellas porque se ha permitido que se esos libros de texto y de enseñanzas en los colegios sin control académico académico de historiadores de un grupo no digo de quien de historiadores pues a lo mejor porque los historiadores que se han elegido son de esa cuerda claro pero el estado el estado el estado puede traspasar las competencias en determinadas cosas lo que no puede hacer igual que donde en una comunidad autónoma donde tenga transferida al ar de justicia es olvidarse completamente y que la justicia se imparta de cualquier manera o que la sanidad funcione de cualquier manera porque tiene transferida las competencias tendrá que tener un control sobre esas competencias si no nos equivocamos claro que hablabas tú de los consentidores claro entonces en los libros tiene que haber un control académico como lo tiene que haber en la física o en la química también debería haberlo y si hay una ley que te permite estudiar en castellano se tendría que haber cumplido esa ley pero cuanta gente se ha visto completamente desasistida por el papel del estado en Cataluña hay mucha gente que tiene que hacer ahora examen de conciencia sobre lo que ha pasado sabes lo que pasa Ana que nos hemos dado cuenta tarde lo estratégico que es la educación en el conjunto del país y de la economía y nos hemos dado cuenta demasiado tarde es decir durante mucho tiempo yo recuerdo las polémicas con algunas asignaturas como educación para la ciudadanía recuerdo algunas ocurrencias de algunos ministros respecto al sexismo de algunos cuentos infantiles de toda la vida que generaron una polvareda y una polémica en cualquier caso que ocupó páginas y páginas en los medios de comunicación y hemos pasado por alto lo que se ha venido haciendo en Cataluña con la educación sin ningún rigor con mentiras sistemáticas y eso evidentemente ha creado este caldo de cultivo ¿por dónde pasa? eso relativamente es un proceso a medio y largo plazo pero que exige que se adopten medidas a corto plazo es decir una unificación de urgencias ya pero sabes lo que pasa que yo estoy con mis compañeros de acuerdo es decir hemos incurrido en un falso buenismo donde significa que imponer la ejecución de las leyes es una falta de democracia es decir el diálogo la mediación oiga usted oiga usted diálogo con quién o de qué es decir usted vuelva al redil y si usted no dialoga pues habrá que aplicarle de 155 y lo que venga después pero hemos incurrido en este tipo de buenismo que hay veces que resulta petulante y hasta cierto punto ridículo es vergonzoso es que imagínate al hilo un poco lo que está diciendo mañana los empresarios se reúnen y llevamos diciendo desde hace más de 40 años que el IAE el Impuesto a Actividades Económicas es un impuesto anacrónico simplemente por el hecho de yo ejercer una actividad tengo que pagar un impuesto nos amotinamos y qué pasaría a que se entendería muy bien ustedes son gente seria yo creo que en Cataluña hay gente seria también el SEMI que se dice hay gente seria pero sinceramente se les ha ido de las manos pero qué se pensaría ahí por qué para unas cosas lo vemos tan claras y para otras cosas por mucho que haya dos millones de personas haciendo lo que están haciendo no se puede aplicar insisto si no tenemos claro eso no vamos a ninguna parte pero quién ha contado los dos millones bueno vamos a ver los dos millones con respecto a las últimas elecciones más autonómicas que hubo la disposición de las fuerzas políticas salen esos dos millones no vamos a entrar en el referéndum pero yo decía antes que bueno que hay que pedir responsabilidades decía Fátima hacer examen de conciencia ya pero ahora lo que se pide en estos tiempos de urgencias que necesitamos en los que estamos bueno se pide una unidad de ese bloque conocido como los partidos constitucionalistas hombre al PSOE de hecho tuvo que pedir tuvo que retirar esa reprobación que había pedido contra la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y yo creo que en este en este particular retablo de avatares el PSOE es uno de los que tiene el papelón más difícil el Partido Popular está en el gobierno y sabe que por estar en el gobierno se va a llevar muchas pero el PSOE como no está en el gobierno ni está en la oposición tampoco muchas veces pero lo que yo al PSOE no se le consentiría que ahora en estos tiempos de urgencias le recrimine al gobierno de Rajoy al Partido Popular su consentimiento durante estos años claro que también se le puede recriminar el PSOE que ha sido gobierno digamos que a lo mejor eso que tú pides hay que dejarlo para más adelante y a lo mejor cuando sea el tiempo estaremos en otro embolado y al final nadie da responsabilidades nadie no yo creo que el PSOE no creo que sea quien lo tiene más difícil porque en este caso tiene clarísimo que si juega ¿el PSOE tiene algo claro? no clarísimo lo que parece clarísimo es que si juega al independentismo a no ser constitucional es una sangría de votos o sea que en este caso hacer lo que tiene que hacer que es apoyar al gobierno y a la constitución es lo que electoralmente mejor le va a resultar otra cosa es que tenga el PSC y los problemas con el PSC lo que resulta sorprendente es que Podemos sea capaz de argumentar la defensa de esta ruptura del Estado de Derecho no yo no creo que sea sorprendente ha jugado siempre a eso bueno pero sorprendente que todavía sea capaz de justificar su postura es decir de hablar de presos políticos por un incumplimiento tan flagrante de la ley no no justifica quiero decir nos toma el pelo a todos pero no bueno toma el pelo a quien se lo deja tomar claro pero que no hay no hace ninguna justificación seria de lo que está haciendo sí yo creo que Podemos es uno de los que está aquí un poquito más como diría en términos taurinos Manolo que no los conoce mejor que yo el que está un poquito más alegre sin capote y sin muleta es Podemos porque es que se le están viendo sus carencias a cada paso que da es que un día es blanco otro día es negro y a mediodía es morado o sea no sabe muy bien y bueno y la prueba de ello la tenemos aquí en Castilla-La Mancha que parece también que va tambaleándose bueno y ahí está Ada Colau que dice que lo peor que le ha pasado no pero Ada Colau no es de Podemos ella te dice que no es de Podemos sí pero comulga con las mismas de Podemos es muy cerquita claro pero es de esas bueno nos quedan nueve minutos yo sé que en nueve minutos no me vais a dar la solución del problema catalán pero cada uno tirando desde vuestras habilidades Manolo tú como empresario bueno a Castilla-La Mancha no ha venido ninguna empresa pero yo no sé si eso es bueno o malo el hecho de que Castilla-La Mancha como Madrid o quien sea aproveche la coyuntura de que hay empresas que salen ni siquiera me parece un argumento podrán llegar y serán acogidas con los brazos abiertos pero yo coincido con lo que decías tú al final el hecho lo trágico de verdad es que se estén yendo de allí y que no van a volver en mucho tiempo con lo tanto bueno pues el aprovechar esa coyuntura de alguna manera yo sinceramente en este tema a mí me queda frío eres sincero ¿eh? eres sincero yo soy total y absolutamente sincero porque en que vengan dos, tres, quince, veinticinco empresas imaginemos que vienen a Talavera de la Reina a Toledo muy bien hacemos una fiesta pero lo que en global implica que salgan salido de allí y que estemos hablando de que puede haber menor inversión extranjera en Barcelona en Cataluña que también es un tema que nos va a perjudicar a nosotros que sus exportaciones caigan que son parte de nuestras exportaciones muy importantes a mí eso es lo que me duele y yo la pregunta que haría a todos estos que hablan de diálogo no diálogo no sé estaríamos dialogando o permitiríamos un diálogo si mañana el gobierno nacional hiciera justo lo contrario oiga miren ustedes a partir de ahora Castilla-La Mancha está sola ni FLA ni apoyo financiero ni nada la voy a dejar sola es decir es el Estado el que declara la independencia de Castilla-La Mancha eso lo veríamos bien porque en esto sí yo de verdad que no mira además dos reflexiones al mismo hilo alguna vez ya hemos hecho algún programa te acuerdas sobre el Brexit ah sí un proceso voluntario acordado ajustado a derecho y fíjate todas las dificultades que está habiendo para la separación una separación acordada como para como para plantearnos en un escenario de una ruptura con Cataluña punto número uno las dificultades de un proceso legal acordado y voluntario frente a un proceso de secesión como es este el caso eso por un lado y luego yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que este proceso sobre todo lo que provoca es una profunda tristeza porque nosotros que ya hemos vivido varias crisis económicas todas las crisis económicas hasta el momento han sido factores externos sobrevenidos la crisis del petróleo la guerra de Irak las hipotecas es decir hemos sido sufridores sobre un proceso externo sobre el que no teníamos ningún control sin embargo estamos sembrando y apostando a ganador por ser nosotros mismos crearnos una propia crisis económica pegarnos un tiro en el tobillo con la destrucción de puestos de trabajo que eso va a tener y esto es lo que provoca la indignación la tristeza el enfado por algo que realmente va a tener unas consecuencias es decir va a ser perder puestos de trabajo nos va a empobrecer y nosotros solos digo nosotros por no decir ellos mismos nos hemos buscado esta crisis que como el proceso se alargue va a devengar en una crisis económica bueno eso ya lo decía Bismarck España es ese país que lleva siglos de su historia intentando cientos años destruirse a sí misma destruirse a sí misma este último matiz es importante si queréis se lo dejamos a Fátima claro hablamos de que las empresas se van de Cataluña y llegan a otro punto de España hablamos de esa ruptura social que hay en Cataluña hablamos de que baja su índice de crecimiento de que baja el turismo y tal pero ojo no podemos ponernos orejas de burro eso afecta a toda la economía española o sea que no nos no nos dejemos invadir por un falso sentimiento de rencor y decir anda pues que se fastiguen no lo han liado ellos ojo no no el único hay un efecto que parece claro que es que a partir de ahora el peso de Cataluña en la economía española no va a ser el mismo en mucho tiempo aunque se recomponga la situación aunque se recomponga el otro día lo decía el presidente Freixenet que volver volver volverán las oscuras golondrinas dijo él o sea las empresas muy difíciles pero luego hay una serie de cosas que esto no es un juego de suma cero pierde Cataluña y gana otro no en absoluto hay un empobrecimiento el PIB global del país va a caer va a caer las inversiones extranjeras va a caer el índice de confianza país y por tanto también las inversiones interiores se va a perjudicar a la imagen pública de España lo que es en lo que se ha invertido tanto en la imagen de España en el exterior entonces el global no es no es lo mismo o sea el global va a caer y eso va a afectar al conjunto de la economía española entonces yo no sé cómo vivirían los españoles del 98 esa crisis pero ahora esto da también como país una profunda tristeza después de los años de crisis cuando empezamos a crecer cuando somos el ejemplo de Europa cuando estamos creciendo por encima de la media europea no sé qué que pase esto es verdaderamente para sentir ese pesimismo del 98 es decir ahora que nos tocaba crecer lo que dicen lo que dicen ellos los independentistas cuanto peor mejor es decir eso ya pone de manifiesto es decir estamos en una guerra en lo que se trata es en en enquistar tanto la situación y crear un problema lo suficientemente grande para forzar la consecución de sus objetivos es decir ellos están dispuestos a llevarse por delante lo que haga falta y les da igual los empresarios catalanes les da exactamente igual con tanto de conseguir esa famosa países catalanes que parece que les va a convertir en la nueva Grecia del siglo XXI me parece un auténtico da mucha pena yo realmente da mucha pena yo lo único positivo es que yo creo que ellos no contaban con que Europa les diera la espalda de una manera tan contundente o sea que se habían creído que Europa iba a decir sí 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 creían que iba a ser pero esto te estoy hablando de gente en la universidad profesores de economía que creían que eso iba a ser Suiza o Luxemburgo les ha respaldado Corea del Norte y Venezuela ni más ni menos ellos pensaban que Europa les iba de verdad eso lo pensaban ellos tienen muchos lastres y van a soltar lastre le decían a la vicepresidenta estamos quedadas porque se va quien paga la fiesta pero como es decir imaginemos que hubieran tenido apoyo europeo en un momento determinado como es posible con la cantidad de procedimientos que se tienen que abrir no solo dentro de la Unión Europea para que estos señores entraran en ese periodo de tiempo no se planteaban salir pero si la propia Inglaterra toda Gran Bretaña un país serio no era consciente de lo que iba a suponer el Brexit que no son capaces de hacerlo no son capaces de negociarlo y no es partir un Estado las mentiras que los partidarios del Brexit en términos económicos de ahorro para el Reino Unido de gestionar un Brexit que no es lo mismo un país que tiene su propia moneda y que es un país diferente o sea estos son incapaces de gestionarlo pero de verdad yo creo que de verdad pensaban que iban a ser Suiza y que iban a vivir muy bien sin dar dinero al resto de España y que iban a ser riquísimos algunos lo pensaban y otros no lo pensaban pero engañaron tranquilamente si pero bueno en este engaño colectivo en el que yo creo que todos no solamente los catalanes sino el resto de España también ha estado ha aportado alguna que otra lección yo espero siendo un poco optimista es que estamos terminando y las horas que son la gente se va a ir a dormir y tampoco es cuestión de que se vaya con una mala noticia yo espero que esto más o menos se vaya encauzando no es cosa ni de hoy ni de mañana bueno hay esa aplicación del 155 hasta el viernes sábado más o menos no tendremos medidas efectivas luego hay ese plazo de seis meses otra cosa será lo que pase en las elecciones pero bueno yo espero que de todo esto una vez que se cauce aprendamos y no le sigamos dando la razón a Bismarck ¿no entendéis? ojalá ten en cuenta que ya Ibarreche se presentó en el Congreso a defender un plan de independencia pues hemos anunciado el lunes por la tarde que quería ir al Senado bueno lo veremos el jueves yo eso voy a ser un poco escéptico pero bueno te quiero decir que el país vasco que inició un procedimiento digamos con el mismo objetivo con distintas formas al final eso se paró y la situación se recondujo y yo creo que esto todos debemos ser conscientes que es una carrera de fondo pero que yo creo que estoy convencido que al final esto se solucionará porque de peores hemos salido otra cosa es la fractura social y la situación económica en que hasta que esto se arregle nos va a colocar desconfianza que hablabas tú antes porque este periodo de momento no va a ser rápido entonces se solucionará yo también quiero estar convencido de que será pero mientras tenemos este circo bueno a lo mejor es que hay que rebajar la tensión informativa y mediática quitar alejar un poquito el foco y preocuparse de otras cosas ya pero en un momento así es que es muy difícil sí pero también esto produce un empacho en el ciudadano bueno hablabas que era curioso de las consultas de los psiquiatras llenos de la depresión del valium que se consume y todo que una de las cosas que recomendaban a la gente en Cataluña que se conectaran solo dos veces al día que la gente que estaba todo el día con las redes y todo ataques de ansiedad o sea yo creo que que hay que dosificar eso y luego cuando llegue el momento de votar votar con libertad y no tener miedo que si el ambiente que si no sé qué ya yo creo que ya también cada uno el que está allí también se va a dar un tiempo de seis meses que yo creo que es suficiente es que es necesario rebajar la tensión o sea no se puede estar tanto tiempo en tensión 100 o sea yo creo que hay que bajar un poquito esa tensión mira una cosa curiosa solo el presidente de la cruz recién elegido es el rector de Lérida y es historiador y experto en borbones sí el otro día efectivamente su especialidad son los borbones sí sí bueno pues también ha habido un gesto ahí por parte de los rectores de las universidades españolas yo creo que era un buen candidato él se quería presentar y lo han elegido no porque siempre lo ha habido porque siempre ha habido un buen entendimiento y son muchas universidades siempre han pintado mucho de otras maneras Ana para próximos debates y relajar el ambiente deberíamos descorchar una botella de cava catalán vale entre aquí los colaboradores claro sin alcohol seguro que habrá sin alcohol también pero tenemos buenísimos vinos espumosos aquí en la tierra es cierto las cuevas pero estamos hablando de relajar para terminar podemos abrir uno de aquí también y los empresarios de aquí yo estoy seguro que no lo verían mal no lo verían mal como gesto de acercamiento y no he tocado el tema Barça no he tocado el tema Barça no porque ellos van a jugar la liga yo les da igual se han ofrecido un discurso pero es que se han ofrecido como mediadores es el esperpento llevado su máxima expresión un equipo de fútbol mediando entre la generalidad y el gobierno de España y es que hemos alcanzado unas cotas de esperpento es que son muy españoles ellos lo saben pero son muy españoles pero en el capítulo de mediadores ha habido también demasiados ofrecimientos por parte de unos y otros no vamos a entrar muchísimas gracias a los tres por haber compartido este tiempo de televisión de conversación aquí en Enfoque también podían vernos por ejemplo en Cataluña se nos puede ver a través de internet así que les proponemos también que nos vean y que nos escuchen y que se relajen un poquito nosotros nos vemos la semana que viene buenas noches